La Mancha de Sangre La Mancha de Sangre Esta fue filmada, como dije, en 1937, fue prohibida por el general Lázaro Cárdenas, que era el presidente de la República. Y en el siguiente sexenio de Manuel Ávila Camacho, muy mutilada, muy censurada la película, se exhibió por primera vez en 1943 en un cine que había sido antes un teatro de revista, Politeama, que estaba en José María Isasaga, cerca de San Juan de Letrán, allá en la capital de la República. Después de estar en cartelera cuatro semanas, esta película desapareció totalmente. Nadie supo más del destino de esta película, un tanto experimental, pero la UNAM logró rescatarla de una copia que encontró en Alemania en 1993. La restauró, pero de los 18 rollos que tiene originalmente la película, faltaban dos, el del sonido y otro de imagen, el 6 y el 9. Entonces tuvieron que recurrir a expertos en lenguaje de señas para subtitular la película y así en el siguiente año, en 1994, la UNAM la exhibió y formó parte de su archivo, de su cineteca, en uno de los aniversarios de esta casa de estudios. La película fue dirigida por un pintor y artista plástico de nombre Adolfo Best Maugard, que es todo un personaje dentro de la cultura mexicana. No solo creó el método Best, que era un método de dibujo utilizado por los niños de todas las escuelas de México. Fue secretario de Vasconcelos, que inventó un aparato de cinematógrafo y fue un buen documentalista. De hecho, su obra anterior, que se llamaba Humanidad, es muy interesante porque relata la obra de beneficencia de las principales casas que operaban en México en aquellos años. El argumento es sumamente sencillo, es un prostíbulo en el que trabaja Camelia, llega un joven de provincia, se enamoran, el cinturita que explotaba a Camelia le da una golpiza, el muchacho desaparece, aparece después convertido en un gángster que trabaja para una banda del príncipe, revela que van a hacer un asalto, eso ella lo impide con artes de mujer y el final es el que todos pensamos, van a la cárcel, los malos y ellos son felices. Pero la película es interesante por muchas razones, entre ellas las que ya conté, ahí debuta Estela Inda. Estela Inda era una muchacha de Michoacán, de nombre María, de la Soledad García Corona, que después cobró gran fama en el cine nacional. Los demás fueron actores que esa fue su debut, beneficio y despedida, pero entre los extra aparece José Lías Moreno también. Entonces la película corresponde al género o al grupo de películas que se llaman películas malditas, películas que quedan enlatadas y nunca se exhiben o se exhiben muchos años después muy mutiladas. Me acuerdo, por ejemplo, Rojo Amanecer, de Bonilla, estuvo mucho tiempo enlatada. También La Rosa Blanca, de Roberto Gabaldón, La Sombra del Caudillo, de Julio Bracho, y Lázaro Cárdenas, de Alejandro Galindo, que sigue enlatada. Entonces esta película de la UNAM, La Mancha de Sangre, no es posible verla en ciclos naturales. Generalmente hay que esperar a que la UNAM la proyecte, porque además del trabajo físico que les costó, es toda una joya de la cinematografía nacional. No es ni pornográfica, ni mucho menos, pero es una película que hace época por muchas razones. Es el comentario y creo que es un buen trabajo realizado por esta casa de estudios. Gracias, profesor Ismael Vidales. Ahora que menciona esto de el cinturita, era el viejo término que se le daba a lo que hoy se llaman... Gigoló, explotadores. Sí, proxenetas o padrotes o... Bueno, ese era el término original de la película, no lo quise mencionar, pero ese era. Igual que era madrota la que manejaba los prostíbulos. Los prostíbulos, pero no sé de dónde... Cinturita sería por... ¿Era la época de los pachucos? De los pachucos, sí. Exactamente, sí. Que la cinturita en los pachucos estaba como por acá, ¿no? Casi en el topo. Estaba debajo de las axilas. Abajo de las axilas casi, casi. Así es. Gracias, profesor Ismael Vidales. Gracias a ustedes y hasta el viernes próximo. ¡Gracias!